Cinito, Cinito Cinito, Cinito Cinito, Cinito Tocando la malaca cómelas mucho a los Cinito no la baja de las cinco a las dos No la va más camisa ni plancha pantalón Tocando la malaca te llevan al panteón Cinito, Cinito No la va más lopa, Cinito Cinito, Cinito No te ocupe más ¡Anda! Tocando la malaca cómelas mucho a los Cinito no trabaja de las cinco a las dos No la va más camisa ni plancha pantalón Tocando la malaca lo llevan al panteón Cinito, Cinito Toca la malaca, Cinito Cinito, Cinito No te ocupe más ¡Gózalo! No te ocupe más En la laughter Nausos En vuestro